¿Qué es el arte? ¿Qué es el arte? Para mí el arte es un juego sublime, es un juego, en una etapa diferente del desarrollo humano. Los niños solo juegan, los adultos o los adolescentes, los jóvenes, podemos jugar y además hacer arte. Jugamos con los colores y las formas, hacemos plástica, escultura, jugamos con los sonidos y los silencios, hacemos música. Es una necesidad auténtica del ser humano hacer arte, no para ser artista reconocido en un museo o en un gran estadio, sino es una necesidad auténtica conectarse con la... Es una forma de juego que tenemos los grandes, una forma de expresión, entonces es muy importante crear espacios donde todos podamos conectarnos, los adultos y sobre todo los que trabajamos con niñas y niños, con nuestra propia necesidad auténtica de jugar con lo que el mundo nos brinda alrededor, que está lleno de sonidos, aromas, colores, texturas, preguntas y para mí eso es el arte, es un juego que evoluciona y que se convierte en arte, sea para ser un artista reconocido o que trabaja de eso o simplemente jugar, por jugar, leer un libro antes de irse a dormir, ir a visitar un museo y ser muy buen disfrutador de una obra, de una exposición, eso es un gran juego. Los adultos tienen que ser absolutamente honestos con sus reales ganas de jugar, es mucho menos danino decirle a un niño, ahora no tengo ganas de jugar a ese juego que me propones o no tengo ganas de jugar, pero puede ser que más tarde tenga ganas a jugar a jugar, porque eso le estás enseñando sin darte cuenta a ser hipócrita, es decir, el niño lo que tiene que aprender es de un adulto auténtico, entonces jugar sí, si tengo ganas y si pocas veces tengo ganas debo preguntarme qué me pasa y hacer todo un trabajo conmigo mismo, conmigo misma y por qué no tengo ganas de jugar, eso debe surgir espontáneamente, los niños y los adultos tenemos los mismos derechos y necesidades y no podemos falsear las ganas de jugar, porque entonces deja de ser libre, deja de ser espontáneo y los niños lo perciben, y lo que aprenden por debajo no es, ah, papá o mamá o la maestra o la maestra están jugando conmigo, sino están disimulando y pareciera que es un valor bueno si mamá o papá o los maestros lo practican, entonces yo aconsejo que hay que ser auténtico, honesto, jugar cuando tengo ganas, y si no tengo muchas ganas de jugar, ir a los lugares donde puedo reflexionar junto con otros, qué me pasa, que estoy tan anclado a la realidad y me cuesta despegar hacia eso que disfruté tanto de niño o de niña.